Es una película que va a terminar el día que Varadel no necesite más esta herramienta en función de políticas electorales. Yo le quisiera preguntar a Varadel y a Suteba, ¿por qué en vez de montar la carpa, que van a montar la plata, ponen la monta en Santa Cruz? El gobierno está trabajando para resolver el tema y permanentemente está haciendo propuestas con el objetivo de destrabar la situación. Ahora, también de discutir cómo mejoramos la calidad de la educación. Y me parece que ese es el debate central y sobre el cual todos tenemos que focalizarnos. Por acá el gobierno ha puesto sobre la mesa muchos temas, no solamente la cuestión salarial. Y por supuesto, ¿quién no quiere que los docentes cobren mejor? Ahora, uno paga las medidas de sus posibilidades. Ahora, queremos discutir el sistema educativo en su conjunto, porque queremos mejorar la educación, porque es la herramienta para lograr la igualdad de oportunidades. Y vuelvo a repetir lo mismo, ¿este conflicto no se destraba? Porque Varadel tiene intereses electorales.